Solamente mía Capítulo 13 La rubia Corrió por los amplios jardines adornados por suaves luces decorativas Hasta que se encontró la salida Corrió y corrió entre tanto las lágrimas que no dejaban de salir En la densa oscuridad Vio las luces de un auto y con los brazos hizo señal para que el conductor se detuviera Luego pidió que la llevaran a la mansión Andri No sabía que le dolió más Que Albert se olvidara de ella O aceptar la realidad detrás de las hirientes palabras de Elisa Odiaba admitirlo Pero Elisa había acertado en varias cosas Siempre se sintió desubicada llevando el apellido Andri y todo lo que esto implicaba La sociedad, linaje, nobleza, grandes fortunas y mansiones Lujos, joyas, galas, poder, fama Todo eso era opuesto a ella y su príncipe vivía dentro de ese círculo Siendo uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo Aunque a él no le importaban las riquezas Vivía en ese mundo Y con ella a su lado lo criticarían Tal vez le darían de espalda Si pudieran que ella era huérfana Si tan solo supieran que era huérfana Y que fue una sirvienta Elisa había despertado dudas Desde hacía tiempo venían perturbándola silenciosamente en su cabeza La había ignorado por amor a su príncipe Pero ahora Se hacían presentes Y tenía que afrontarlas Se acordó que cuando Estuvo en Londres Se había dejado llevar por el apellido Aspirando a ser una dama de sociedad Ahora se había dejado llevar por sus sentimientos Sin pensar detenidamente No se sentía menos que lo demás Estaba feliz y orgullosa de sus logros Por sus propios medios Llegó a graduarse de enfermera Había trabajado dura para ser una profesional Tampoco era insegura Su tenaz carácter No se lo permitía Sino que aceptaba Que existían diferentes sociedades Unas diferencias sociales Toda su vida estuvo expuesta A una sociedad frívola Y cruel No pertenecía a esa élite Tampoco quería Una sociedad tan alta Donde muchas personas veían su profesión de enfermera Y el trabajo humilde Con menosprecio Era casi indispensable Era indeseable para ella No encajaba en el mundo de su príncipe Se sintió dolida Los acontecimientos de la noche La habían despertado de su sueño Candy Te dejaste llevar por amor Pero no ves aceptar la realidad en el fondo Siempre lo supe Él es bueno Pero somos de mundos distintos Será mejor olvidarlo Pensó triste Entró en la mansión Con el corazón sangrando Era como las Nueve de la noche Candy fue directamente a su cuarto Y se sentó en la cama A llorar Con mucho sentimiento Recordando a Albert Después de un rato Tristemente Caminó hacia el armario Sacó Una pequeña maleta Y comenzó a desvestirse Se puso jeans ¿Azul? Blusa manga larga En cuadros Chaqueta azul Botas negras Y se dejó el cabello suelto En eso Dorothy llamó a su puerta Candy soy Dorothy ¿Puedo entrar? Sí entra Dijo llorosa ¿Qué te pasa? Dijo entrando ¿Por qué estás llorando? Me partes el corazón Añadió tomándola de las manos Dorothy ¿Qué pasó? Volvió a preguntar Pasa Que este no es mi lugar No pertenezco a esta sociedad Tú sabes a lo que me refiero Yo no encajo aquí Contestó soltando las manos De su amiga Para secarse las lágrimas Tengo que encontrar mi camino Tengo que irme de aquí Pero Candy ¿Y el señor William? No pertenezco a su mundo Dorothy Fui una tonta al pensar Recordó a su príncipe Bailando sonriente con Grace En sus brazos Por favor Ayúdame a empacar Solo lo necesario Mis cosas y ropa de costumbre No quiero lujos Habló decidida Sacando ropa del armario Dorothy Parecía entenderla Y se apresuró a empacar ¿Qué le digo al señor William? Me va a despedir Le escribiré una nota Pero no te preocupes No te despedirá Escribió una corta nota Respiró hondo Tomó su valija Y dejó su habitación En la puerta de la mansión Se despidió de su amiga Dorothy Le agradeció Todas sus atenciones Y le entregó la nota Para William Le dijo que Él no la despediría Porque era bondadoso Más tarde Las palabras de Candy Resultaron ciertas La rubia caminó Por las calles oscuras Y solitarias de la noche Después de un rato A lo lejos Vio la luz De un automóvil Aproximándose La mansión Andri Al mismo tiempo Que abordaba Un coche Que la llevaría A la estación Ferroviaria En pocos minutos El tren Partiría a Chicago Y llegaría En la madrugada Y pensar Que el día De la boda De Annie Empezó tan bien Recordó Albert feliz Bailando con Grace Y a Terry Casado con Susana Sus ojos Se llenaron De lágrimas Y sintió Su corazón Demasiado pesado Tanto que Por un largo rato No dejó De llorar Silenciosamente Cuando terminó Con Terry Albert fue Su consuelo Hoy ¿Quién La ayudaría? Albert También Quedaba En su pasado Él no era Para ella Luego se preguntó De dónde Sacaría fuerzas Si Albert No estaba cerca Recordó Cuando él Le dijo Que tenía Que sacar Fuerzas De sí misma Que eso La haría Más fuerte Y se sintió Resuelta A seguir Su camino Solo Pensó Pensó En las últimas Palabras De Albert Y de cómo Estuvo a punto De besarlo Pero también Recordó Las palabras De Elisa Ubícate Desde la ventana Del tren Y con ojos Llorosos Vio Vio hacia el oscuro Firmamento Buscando Consuelo En su mente Elevó Una plegaria Pidiendo Fuerzas Sintió Que no Estaba Sola Dios La ayudaría Así 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 Candy De que nos De que nos Conocimos Solo Puedo Decirte Gracias Nunca 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 Te olvidaré Adiós Albert Sé feliz Candy Squight Postdata Te prometo Estar bien No te preocupes El rubio Sintió su corazón Desgarrarse Y un nube En su garganta Le había perdido Candy Se había ido ¿Sabes algo Dorothy? ¿Por qué se fue? Preguntó Triste Con ojos Cristalinos Por lágrimas Dorothy Lloraba Y casi No podía hablar Señor Ella Solo dijo Que tenía Que encontrar Su propio camino Y que Este no era Su mundo Murmuró Con el rostro Bajo Y las manos Juntas ¿Halbert? No respondió Pero sabía Que Candy Nunca se sintió A gusto Rodeada De gente De sociedad Ella me Confesó Señor Que ya no Era parte De la familia Y tenía pensado Irse después De la boda De la señorita Annie ¿Pero por qué Se fue tan Repentinamente? ¿Por qué Esta noche? Pausó Y recordó El día En que Su pequeña Le dijo Que no Se iría Ella me Dijo Que deseaba Quedarse Un tiempo Más O al menos Eso pensé Añadió Reprimido Estaba Muy deprimido Señor Ella ¿Qué sabes? Dijo Atento No sé No sé No sé lo que pasó Esta noche Pero usted Tiene razón Ella quería Quedarse más tiempo Hizo una pausa Y vio los ojos Por la forma En que lloraba Tuvo que Pasarle algo grave Candy Candy está Enamorada Y se fue con el corazón Destrozado Búsquela por favor No la deje sola Desconsolado Albert Entró al salón Del té Y se sentó Descuidadamente En un sofá Se reclinó En el respaldo Mientras apuñalaba Él Apuñalaba Una caja De gominolas Porque tenía Mucha hambre Y sobre todo Las XL Pero que delicia Gominolas Solo mejor Si señores Vamos a cantar Albert Albert Hey 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 Y se comió Se comió Las gominolas XL Y como una pantera De esas que no han comido En meses Y de repente Listo Escribió una nota En Una mano Enamorada Ella quería Quedarse conmigo Me correspondía Lo sé ¿Qué pasó Pequeña? Tenía tanto Que decirte ¿Qué te separó De mí? Pensaba Luego rápidamente Se puso de pie Tengo que buscarla Digo corriendo Hacia la puerta Al mismo tiempo Que Él salía Por la puerta Principal La tía abuela Y George Iban entrando Albert no se detuvo Y mientras corría Les dijo Tengo que buscar A Gandhi Dorothy Les explicó A ambos Lo que pasó Albert Manejaba Lo más rápido Posible Siempre Manteniendo Prudencia Hasta que llegó A la estación Del tren Estacionó Su auto Y corrió Hacia la ventana De información Preguntó Sobre un tren A Chicago Y le informaron Que hacía 20 minutos El último tren Había partido Y se sintió Derrotado Cuando llegó De regreso A Littlewood George Lo esperaba En el despacho Sentado Enfrente del escritorio George ¿Qué pudo haber pasado Con Candy ¿Viste algo? Preguntó El magnate Preocupado Tomando asiento En su escritorio No William No vi nada Todo parecía Marchar bien Pausó Y pensó En el momento En el que fue A buscar Dejando a la chica Solo Tal vez Algo pasó Cuando la dejó Sola En el jardín Albert Se puso De pie Pensativo Caminó Hacia el pequeño Bar Y sirvió Dos copas De Corvore Sear Al spirit Necesita un trago En esos momentos Y sabía Que su amigo Siempre la acompañaba Con una copa Especialmente En momentos Como ese Tienes Razón Candy Estaba bien Yo la dejé Contenta Dijo con la copa En la mano Paseándose lentamente Distraído Después fui a Saludar A los Corwell Y luego Fui a los Cold Valley Hizo una pausa Y detuvo A caminar ¿Crees que Candy Le moleste Verme con Grace? Añadió Fijando una vista Inocente En los ojos Castaños No sé Pero usted Le dedicó Bastante tiempo A la señorita Cold Valley Tuve la impresión Que la señorita Candy Lo esperaba Dijo el moreno Desde su asiento Antes de tomar Un sorbo De la copa Fue una sorpresa Encontrármela Me contó Esas aventuras En África Me distraje Me contó Acerca De la tribu De los cachuchos Esa tribu Si es que es Tremenda Mejor dicho Y me contó Como la tribu De los cachuchos Solo empezaba a bailar El famoso baile Del Waka Waka Samira Mirama Eh eh Waka Waka Eh eh Samira Miras Me carim Bab Cusere Bini Pero Las cosas Son como son Me contó Sus aventuras En África Y me distraje No sentí Que pasó El tiempo Cuando busqué A Candy Para presentar Con Grace Ya no estaba Exclamó Erritado La señorita Cold Valley Es muy bella Y sumamente Encantadora Lo es Pero Candy Es la mujer De mi vida Nunca debí dejarla sola Ese fue mi error Habló apretando La copa En sus manos No se culpe La señorita Grace Se apropió De usted Por completo Desde que lo vio Mañana Salgo A Chicago Arréglalo Todo Por favor Perdón Pero no creo Que eso sea posible Recuerde que El señor Corvall Desea discutir Negocios Con usted Antes de regresar A Inglaterra La próxima semana Halbert Emitió un quejido No tengo más remedio Exclamó Desconsolado Hubo un silencio Entre ellos George Continuaba sentado Y pensativo Enfrente del escritorio Mientras Halbert Continuaba De pie detrás De sí mismo Dio unos pasos Hacia la ventana Y abrió un poco La cortina Mirando hacia la oscuridad Y se imaginó A Candy En el tren Rumbo a Chicago William Perdona que me entrometa Y que sea tan directo Pero Cree que la señorita Candy Ha olvidado Al joven Grantchester ¿Existe la posibilidad De que aún piense En él? La he visto Cohibida en momentos Y solo ha pasado Un año Lo digo porque El afecto Que le tengo No quisiera Que saliera lastimado Halbert guardó El silencio Y se quedó Pensativo Tomó otro sorbo De su copa Y caminó De regreso Hacia el escritorio Gracias George Candy Estaba confundida Tal vez Fue eso Lo que viste Supongo Que existe La posibilidad De que no Lo haya olvidado Ella misma Me ha dicho Que desea Hablar con él Tal vez No ha cerrado Esa etapa En su vida Respondió Sentándose En su sillón Poniendo la copa Sobre el escritorio Sobre Que Candy No olvidaría A Terry Pero si espero Que lo deje De amar Añadió Pensativo Lo único Que sé Es que Después De que Vivimos Juntos En Chicago Ella comenzó A quererme Ahora Quiero saber Si puede Amarme Tomo Tomo Tiempo Para continuar Mientras Su mirada Se perdía Los seres humanos Somos tan complicados George Además Candy siempre Ha sentido ajena A todo esto Dijo Viendo A su alrededor Como si a mí Me importara La riqueza Hizo una pausa Debo buscarla No puedo dejarla Sola Veo que la quiere Mucho William Si George La quiero Y sentí que Ella me quería Pero se fue Lo que necesita Es tiempo Lo sé Pero siento Que ya ha esperado Bastante Y no puedo Esperar mucho más Candy tendrá Que poner un claro Sus sentimientos Muy pronto Concluyó el rubio Y vaciando la copia Espero que todo Salga bien Para usted William George Eres mi amigo Y confidente Casi un padre Ya es tiempo Que me Tutees He tratado Pero no puedo Dijo divertido Sigue tratando Por favor Te lo prometo Concluyó el moreno Causando sonrisas En los dos Durante su primer día En Chicago Candy habló Con el doctor Leonard Del hospital Santa Juana Le enseñó la carta De Albert Había firmado Donde decía Que los Líganse Retractaban Por el daño Que le habían causado Y pedía Que reconsiderara Y la contratara El doctor Leonard Se mostró Muy complacido Y contrató De nuevo Porque sabía Que era Muy buena Enfermera También habló También habló Con el señor Thomas El dueño Del departamento Donde Vivió Antes Quien accedió Y volvería A su antiguo Apartamento En esos momentos Estaba de nuevo Vacante Todo parecía Sonreírle Y cuando estuvo Ya situada Le escribió Una carta A Michael Con su nueva dirección Lastimosamente Ella envió Una carta Para Michael Pero le llevó La carta A Michael Jackson Ay pero Estas cosas Si Dos Billie Jean Snake Mellow Yo no conozco Ninguna Candy Au Luego Candy Volvió a escribir Una carta Y le llegó A Michael Pero Michael La de Candy Con su nueva dirección Al día siguiente Candy comenzó Su trabajo En el hospital Santa Juana Tuve la sorpresa De encontrarse Con Flammy Quien había Trabajado En el frente De la guerra Por más de un año Y le había revelado Flammy le contó Que había regresado A la ciudad De Letwood Y que ella Y Judy Knits Había decidido Vivir en Chicago Por algún tiempo La morena de lente No había cambiado Era la misma Chica fría De siempre Solo que esta vez Era su superiora Y Candy Le aseguró Que Pondría Todo de su parte Para trabajar En equipo Y poner el nombre De la escuela De Mary Jane En alto En eso Estamos de acuerdo Candy Mary Jane Se sentirá Orgullosa De nosotras Por eso Espero que Des tu mejor Esfuerzo Dijo con el mentón En alto Cruzando los brazos Tengo entendido Que has estado Ausente De tu profesión Por un año Y te falta Práctica No creas Que voy a tener Ningún tipo De contemplaciones Contigo No Flammy No espero Contemplaciones De ti Pero estás Mal informada Respondió Candy Tratando De conservar La calma En el hogar De Pony Donde estuve Fui enfermera Para todos los niños Y en Lidwood Cuidé De la tía Elroy Por varios meses Así que No he dejado Mi profesión Flammy Sonrió Burlona Ah Se me olvidaba Que eres La gran heredera La hija De la adoptiva De los Andry Exclamó Viendo a la rubia Luego se puso seria Sin embargo Sé que tomas En serio Tu profesión Pero no esperes Ningún trato especial Por tu apellido Yo no soy una Andry Flammy Dejé el apellido Es tu vida Candy Yo siempre he pensado Que los ricos Son gente arrogante E indiferente Pero en nuestra profesión Debemos tratar a todos Por igual Recuerda que más tarde Asistirás a una cirugía Concluí la morena Alejándose Sí Flammy Dijo Candy En voz baja Preguntándose Si algún día Podrían llegar A ser verdaderamente amigas En Lidwood Halbert El señor Corby Y George Se reunieron Todos los días A la semana Para contemplar Posibilidades De entrar en negocios Juntos La señora Y señorita Corby Pasaron la semana Haciendo compras Y obras de caridad La tía Elroy Seguía bien de salud Y gracias al cuidado De todo el personal De la casa Y las demás enfermeras Archie y Annie Se encontraban De luna de miel Y Patty regresó A Miami Con sus padres Y su abuela Después de la boda Era día sábado Halbert Se despidió El señor Y la señora Corby Quienes partían Nacía a Inglaterra Prometiendo regresar Un poco más De un mes Su hija Grace Fue invitada Por la tía abuela Porque ella Y su dama De compañía Se quedaron Un tiempo más En Lidwood Hasta que sus padres Regresaran de nuevo A concretar negocios Con las empresas Y su empresa Sandry El mismo día Durante el té Halbert Dijo la tía abuela Que tenía que viajar A Chicago Y quedarse Por algún tiempo Hasta asegurarse Que Candy Estuviera bien Y aprovechar Para regresar A los negocios De dicha ciudad Grace escuchó Que en el tono De voz de la abuela Hubo gran sentido De aprobación Expresándose muy bien De Candy Después vio El gran interés De Halbert Por la chica Sintió curiosidad Por conocerla Y sugirió Que todos Viajaran juntos A Chicago En realidad La primera intención De Grace Era estar cerca De Albert Porque el caballero Le impresionaba mucho Y no dejaría pasar La oportunidad De conocerlo mejor No podía permitir Que él fuera Sin ella A Chicago Grace quería Conocer a Candy Y saber si ella Era su rival En la intimidad De su cuarto Albert pensaba En Candy La casa No es la misma Sin ti Te extraño Tanto pequeña Estaba acostado En su cama En pijama azul Con los brazos Cruzados Tras su cabeza Pensaba en lo bello Que Candy lució La última noche Que estuvieron juntos Pensaba En lo que pudo haber pasado Para que se marchara Luego pensó En el hecho Que Candy Y Michael Mantenían una amistad Por correspondencia Y se preguntó ¿Cuáles eran los sentimientos De ella por el joven? Y si verdaderamente Había olvidado a Terry Necesitaba encontrar respuestas Y estaba ansioso Por salir a buscarla Luego se acordó De todos sus paseos Por el jardín Y el bosque A aquel abrazo Tan significativo En el parque Se acordó Cuando ella Conoció Sus postres favoritos Y sonrió De medio lado Extrañando Más que nunca El verde esmeralda De sus ojos Y escuchar Su dulce voz Candy Voy a buscarte Necesito saber Si me amas Pensó Dio vuelta En la cama Abrazando su almohada Candy Necesito saber Si me amas Luego recordó La noche Que la vio En pijama De seda blanco Y con esos pensamientos Se durmió Pero que pícaro Nuestro pequeño Albert Recuerden En el capítulo anterior Para los que ven Constantemente Esta serie De Candy Candy No para los que Hacen trampa Y ven Un capítulo Y se saltan Dos o tres No señores Eso no se vale Para los que vieron El episodio anterior Candy salió En pijama De seda blanco Y Albert Mamacita Que se chupaba Los dedos Por ella Pero que hermosa Entonces Dio vuelta A la cama Abrazando su almohada Y luego recordó La noche En que vio En pijama De seda blanco En que la vio A ella Su pequeña Y con esos pensamientos Se durmió